incitarlos constantemente a que en el camino del aprendizaje se busquen la igualdad de oportunidades. La verdad que para mí también es como volver, es un placer enorme estar acá acompañando a la DIR y a todo su equipo, a Ale, ver a Eli también ahí, que ha sido directora por más de 30 años en este establecimiento educativo, que me tocó junto con mi papá hacer una obra de ampliación hace más de 20 años, así que mientras le preparaba el pastor a mi viejo veía cómo corrían los chicos por acá. Y hoy como intendente me toca inaugurar junto a ustedes dos aulas lo que es el destino, ¿no? Y la verdad que siempre, siempre, como lo destacó recién Gabriel, acá tuvo el corazón, el sentimiento y las ganas de esta comunidad educativa, de esta escuela que nació pequeña, porque yo recién veía el edificio cuando me tocó acompañar a los chicos a usar la bandera y pensaba en todo lo que había ampliado, hice un paneo general y vi todo lo que creció. Y ese crecimiento es un logro de la comunidad, es un logro de la comunidad educativa. Quiere decir que la escuela crece porque las familias confían en esta institución y los papás mandan a sus hijos a que vengan acá a formarse. La verdad que mi mensaje es este, ¿no? El de que estén todos juntos, de que estén acompañando a sus hijos, de que siempre apuesten a la educación como la herramienta que iguala oportunidades, de que hagan el esfuerzo porque a veces, como en la vida, todo el mundo tiene malas, regulares y buenas, pero siempre hay que salir adelante y apoyarse en los seres queridos, queremos aprovechar la maravillosa y el maravilloso acompañamiento de parte de la comunidad educativa. La verdad que siempre destacamos el trabajo de los docentes, del personal auxiliar, de todos aquellos que acompañan en el lugar que les corresponde a la educación de nuestros hijos. A lo largo y a lo ancho de nuestro territorio, tengo que decir que me he encontrado con profesionales de la educación que priorizan siempre eso, ¿no? Dar lo mejor y que la educación pública sea de calidad, que sea universal y que sea de excelencia, como lo han planificado nuestros padres fundadores de la patria. Hace unos días conmemoramos un nuevo aniversario de la partida a la inmortalidad del General José de San Martín, quien ha sido nuestro libertador y que nos deja las enseñanzas sobre las cuales nos tenemos que fundar todos los días para salir adelante, que es la cultura del esfuerzo, la del trabajo, la del compromiso, la de la unión, la de la unión y la de aquel camino que nos marca de que no hay cosas imposibles, sino que siempre se puede cuando uno le pone voluntad y ganas. Muchísimas gracias. Sigan por este camino todos juntos. Que Dios les bendiga a todos y les bendiga esta maravillosa escuela.